La Comisión Europea prepara sanciones penales contra los banqueros que hayan asumido riesgos excesivos y necesiten ayudas públicas. Así lo ha confirmado el presidente del Ejecutivo Comunitario, José Manuel Durao Barroso, en una conferencia junto al presidente del Consejo Europeo, Germán Van Rompuy, tras la cumbre social tripartita celebrada en Bruselas, una medida que incluirán en su propuesta sobre el abuso de mercado. En este sentido, ambos líderes ven legítimas y comprensibles las reivindicaciones del movimiento de los indignados expresadas en las manifestaciones celebradas en todo el mundo el pasado sábado. Barroso ha reiterado que el sector bancario debe hacer una contribución mayor en aras del bien común, porque los contribuyentes y los gobiernos de los estados ya han ayudado bastante a los bancos. No tenemos nada en contra del sector financiero, queremos que esté fuerte por el bien de la economía europea, pero debe respetar normas éticas y este no ha sido el caso. Apostillo Barroso.